Bienvenidos a Andos Continentes. Las efemérides son algo curioso. Ya saben, hablamos de los eventos que han sucedido el mismo día, pero en diferentes años. Por ejemplo, hagamos la prueba. ¿Qué ocurrió el 6 de junio? Bueno, depende del año, es cierto. Pero me he dado cuenta de algo. Incluso los eventos más dispares tienen similitudes en la historia. Ejemplo rápido. En 1944 se produjo el Día D, es decir, el Desembarco de Normandía, en el que los aliados abrieron fuego en una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en 1752, el fuego era el de un incendio en Moscú que destruyó más de 18.000 hogares. Sigamos jugando. Y nunca mejor dicho. El 6 de junio de 1946 se funda la Liga de Baloncesto de Estados Unidos, la NBA. Mientras que el 6 de junio de 1984, un ingeniero informático ruso crea otro juego. El del Tetris. Y luego están las celebraciones. El 6 de junio es el Día Mundial del Yo-Yo y también de la lengua rusa. En cuanto a Yo-Yo se refiere, no voy a intentar nada porque nunca ha sido demasiado hábil, que digamos. Pero en cuanto a la lengua rusa se refiere, sí quiero probar algo. Una palabra. Una sola. A ver si sale. Dobuichá. O lo que es lo mismo en nuestro idioma. Presa. Estas son las imágenes de la presa de Nueva Kajovka en la mañana del 6 de junio de 2023. Todos sus ciudadanos recordarán este día con las imágenes que están viendo. Esta es la destrucción que ha sufrido la infraestructura ucraniana tras un bombardeo sucedido en la mañana del martes. Un bombardeo que ha liberado una cantidad de agua acumulada que amenaza hasta 10 territorios ucranianos. Bien, hoy vamos a hablar sobre lo poco que sabemos de un ataque que de nuevo vuelve a intensificar la guerra. Por si las cosas no estuvieran calentitas. Y del que aún no sabemos demasiado. Pero vamos a intentarlo. Haciendo honor al día que es hoy, vamos a tirar nuestro yo-yo esperando que regrese a ustedes con la mejor información posible. Pero antes de empezar a hipotetizar, vamos a centrarnos en los hechos. Y sobre todo vamos a ofrecerles una imagen para que se hagan una idea de lo significativo que es este ataque y cómo puede afectar al devenir de la guerra. Bien, lo que están viendo es el mapa de Ucrania. En el color rojo que ven a su derecha vemos el territorio ocupado por los rusos. En el izquierdo, el de color gris, vemos el territorio que está bajo dominio ucraniano. Estos, por tanto, son los dos territorios. Bien, la primera ciudad que vemos es la de Nueva Kajubka, que vamos a comparar precisamente con Kiev. Esta ciudad, Nueva Kajubka, es la tristemente protagonista de hoy. Como ven, este último territorio pertenece a Rusia, así que hay que dejar clara una cosa. Este no es un ataque aleatorio, no es siquiera una advertencia. Es un acto que pretende dar un golpe en la mesa independientemente de quién haya sido el autor de los hechos. Bien, hasta aquí, como decíamos, los hechos. Ahora, comencemos a bailar. Lo de esta guerra es algo tan curioso como periodísticamente irritante. En primer lugar, por las vidas perdidas. Y en un lugar mucho más alejado, porque intentar señalar a los responsables de estos actos se ha convertido en una misión mucho más complicada que tratar de conseguir una cita temprana con un médico. Da igual qué tipo de acto sea. Da igual que hablemos de un atentado o de una zancadilla a un soldado. Aquí nadie ha hecho nada. Nadie tiene la culpa nunca. No, o sea, al final, el que he hecho todo he sido yo, ¿no? Oh, Dios. Me he convertido en mi madre. En fin, lo que hablábamos. De nuevo se ha producido un acto crucial en la contienda. Y de nuevo, no tenemos la confirmación absoluta de qué bando ha sido el responsable. Bien, empecemos con la lógica que nos ha acompañado durante toda la guerra. Acto terrorífico. La culpa es de los rusos. El primero en señalar al bando de Putin ha sido precisamente el presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky, que ha escrito esto en su Twitter. Terroristas rusos. La destrucción de la presa de la central hidroeléctrica de Kajovka solo confirma para el mundo entero que deben ser expulsados de todos los rincones de la tierra ucraniana. No se les debe dejar ni un solo metro, porque utilizan cada metro para el terror. Solo la victoria de Ucrania devolverá la seguridad. Y esta victoria llegará. Bueno, si esa victoria ucraniana acaba llegando, será gracias a la ayuda de Estados Unidos y también de una gran parte de Europa. Y es que Volodymyr Zelensky no ha sido el único en señalar a Vladimir Putin. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha reaccionado a la explosión de la presa con estas palabras. Estoy conmocionado por el ataque sin precedentes de la presa de Nueva Kajovka. La destrucción de la infraestructura civil es claramente un crimen de guerra. Y haremos que Rusia y sus representantes rindan cuentas. O sea, que tanto Zelensky como el presidente del Consejo Europeo parecen tenerlo claro. La culpa es de Rusia. Bien, en este programa hemos tratado siempre de ser cautos. Porque esta no es la primera vez que un ataque parece tener la autoría rusa y finalmente no ha resultado así. Piensen en los misiles lanzados a Polonia o el ataque al gasoducto Nord Stream 2. Pero es que, esta vez, ambos mandatarios parecen tener buenos motivos para señalar a Rusia. Unos motivos que se reflejan en nuestro siguiente protagonista. Bien, como les hemos contado, Nueva Kajovka es un territorio ocupado por los rusos, ¿no? Genial. Pues este hombre es su alcalde. La noche de Vladimir Leontiev ha sido... Intensa. Eso desde luego. Y lo que es más importante, no ha sido demasiado constante. Como alcalde, Leontiev era una de las primeras voces que se tenía que pronunciar sobre el ataque. Claro, si es que el ataque se había producido. A las 5 de la mañana hora española, la agencia de información rusa RIA recogía estas declaraciones de Leontiev. El alcalde de Nueva Kajovka, Leontiev, negó a RIA Novosti la información sobre la explosión de la central hidroeléctrica de Kajovka, a la que calificó como tonterías. Aseguró que todo estaba tranquilo y en calma por toda la ciudad. ¿Un ataque? Paparruchas, aquí no ha pasado nada. Todo el mundo está bien tranquilito. Y la ciudad, como nunca. El alcalde de Kajovka negó que se produjera el ataque y no solo eso. Negó que hubiera una explosión o incluso un bombardeo. Y lo dijo con la más absoluta de las confianzas. Claro, tuvo que ser interesante la cara que debió poner cuando vio esto. ¡Pum! Según varios informes, estas habrían sido las primeras imágenes sobre la explosión que sufrió la presa de Nueva Kajovka. Unas imágenes que cogían todo lo que había dicho el alcalde de la ciudad. Las había arrugado y las había tirado directamente a la basura. Por supuesto, teniendo en cuenta que estas imágenes sean verídicas. Porque por el momento, al igual que el 99% del contenido de esta guerra, no han sido verificadas. Bien, este metraje que acaban de ver ha sido tan solo el primero de los muchos ángulos que podrían mostrar cómo explotó la presa de Nueva Kajovka. Como les decíamos, no hay una confirmación absoluta de que sea así, de que sea irrefutable, de que sea verdad, con mayúsculas. Sin embargo, fuera verdad o mentira, quizá ver esto hizo que Leontiev reculase. En unas declaraciones al mismo medio, el alcalde de Nueva Kajovka, Leontiev, especificó que la parte superior de la central hidroeléctrica de Kajovka fue destruida como resultado de los bombardeos. Pero que la presa en sí no fue destruida. Ah, pues fantástico. O sea, que Leontiev vio lo ocurrido y salió al balcón de su casa, aún en bata, para gritar exultante a su pueblo. Queridos ciudadanos, sí, la verdad es que la presa ha sido destruida, pero todos tranquilos. Solo ha sido la parte de arriba. Pero es que además, lo más importante de todo, la presa sigue funcionando. Sí, fiesta nacional para Leontiev. El problema es que quizá se le escapa algo. Que la presa funcione es importante, sí. Sí, yo no digo que no. Pero quiero creer que hay algo, un mínimo aspecto pequeñín, chiquitín y casi imperceptible, que quizá es ligeramente más importante. Y es que el torrente de agua no inunde ni a los territorios adyacentes ni a sus ciudadanos. Algo que no parece ser así. Según varios usuarios de Twitter, esta es la imagen de algunos de los hogares que estaban más cerca del río Nifro. Afectado directamente por el agua liberada, que podría haber provocado el desborde del río hasta el punto que están viendo. El del hundimiento parcial de muchos inmuebles, cuyos habitantes deseamos que estén en las mejores condiciones posibles. Pero tranquilos, no pasa nada. Porque la presa sigue funcionando. ¡Claro que sí! Creo que ha quedado bastante claro lo que ha sido el 6 de junio de 2023 para Vladimir Leontiev. Pero solo por si acaso, vamos a destacar un par de cositas más. Acaban de ver lo que les hemos mostrado, ¿no? La imagen de varios inmuebles hundidos presa del desborde del río Nifro. Bien, pues esto decía, con toda la confianza del mundo, el alcalde de Nueva Cajota. El nivel de agua ha ascendido hasta un nivel que no alcanza a Neprovsky, lo que indica que no hay necesidad actualmente de evacuar a los civiles. Sin embargo, estamos en nuestros puestos de trabajo y nos estamos preparando para el peor de los escenarios, esperando que no haya que llegar a eso. Tranquilos, tranquilos, queridos cociudadanos, que no hace falta evacuar a nadie por aquí. Estamos preparados para el peor caso posible. Pero tranquilos, que no hemos llegado ahí. ¿Qué? Que sí que lo es. Nah, pero si eso es un poco de agua para nadar y esas cosas. Bien, esta ha sido la noche del alcalde de Nueva Cajota, el máximo responsable de la localización, de un Vladimir Leontiev, que después de todas las afirmaciones que ha dicho, después de todas las cosas que ha dicho totalmente seguro, para ver cómo eran rebatidas en apenas unas horas, ha tenido los suficientes bemoles como para acudir a otra agencia de noticias rusa, la agencia TASS, y decir esto. Según el alcalde de Nueva Cajota, Vladimir Leontiev, es imposible reparar la presa de Cajota, después de haber sido destruida por los bombarderos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¡Claro que sí, mi niño! Y que te digan algo. A ver de dónde pueden sacar que hayas afirmado algo y te lo hayan rebatido el mismo día. ¡Venga! A ver dónde de los 257.562 mensajes que hay, sacan eso. ¡Venga! Hay que tomárselo así. Bien, de nuevo, aclaración. No estamos diciendo que los rusos hayan sido responsables de este ataque o no. Créanme, no estamos tan locos como para hacer eso en la guerra más documentada y con más desinformación de la historia. Lo único que estamos diciendo es que hay motivos para que, hombre, para que los ucranianos y Europa sospechen un pelín. La actuación de Vladimir Leontiev y algo bastante curioso que tampoco se nos puede escapar. La historia. No, no fue un 6 de junio. Fue un 31 de agosto de 1941 cuando ocurrió esto. Así reza el artículo de The Guardian. Segunda Guerra Mundial. Los rusos hacen estallar la presa de Dnieper. Archivo 1941. La policía secreta de Stalin hizo estallar la presa en un intento para detener el avance de las tropas alemanas nazis cuando estaban arrasando la Ucrania de la era soviética. Es decir, que hace 80 años los rusos vieron venir al enemigo, en este caso los nazis, y dijeron no nos cogerán con vida e hicieron explotar una presa. ¿Puede haber ocurrido lo mismo ahora? Bien, no tiene por qué. Es importante. No tiene por qué haber sido así. Pero de nuevo, es un motivo de sospecha más. Existe la sospecha de que el contraataque ucraniano haya provocado que los rusos hayan homenajeado a sus antepasados 80 años después. Un contraataque que, no, parece que no termina de llegar. Nos dijeron que el invierno iba a ser duro para Ucrania en la guerra, pero que todo se iba a revertir cuando llegara el calor. Que el ejército de Zelensky iba a almacenar todo el armamento que había recibido de sus aliados e iba a contraatacar. Bien, ha pasado el invierno, ha llegado la primavera, ha pasado la primavera, ha llegado el verano, y parece que el contraataque no ha terminado de arrancar. ¿Pero va a hacerlo? No vamos a mentir. La situación podría estar poniendo nerviosos a todos aquellos países que han ayudado a Ucrania en la contienda. ¿Está poniendo esta situación nerviosa a Joe Biden? Vamos a comprobarlo. ¿Confía en el contraataque ucraniano? Pues Dios quiera. Sí, Estados Unidos y toda Europa parece estar quedándose sin paciencia. Parece que estos países no parecen entender que el sacrificio que han realizado en casa para ayudar a Ucrania no esté siendo suficiente para armar un contraataque. Sin embargo, si ese pensamiento se acaba materializando, será en palabras. Y las palabras es lo último que se tiene que pronunciar en esta fase del conflicto. Este es el vídeo que ha subido el Departamento de Defensa ucraniano para callar, literalmente, la impaciencia europea y estadounidense. Bajo el lema, a los planes les gusta el silencio, Ucrania asegura que el contraataque sigue su curso y que si no han actuado aún es porque no forma parte del plan. Bueno, veremos si ese silencio acaba justificándose o no con el avance ucraniano. Pero vayamos al otro lado. ¿Quién quiere hablar? Y mucho es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Joe Daustin. Hablábamos de ataques y contraataques. Pero es que los ministerios de Defensa de China y Estados Unidos no se quedan atrás. Si vieron el programa de la semana pasada, quizás recuerden que Joe Daustin pidió una reunión con su homólogo chino y que éste dijo que en naranjas de la China. Todo por una razón muy sencilla. Porque el ministro, en sus tiempos como general, había sido sancionado por Estados Unidos por la compra de unas armas de origen ruso. Y claro, como que no le apetecía demasiado al ministro reunirse con esa misma gente que le había sancionado. Y la cosa es que a Joe Daustin no le ha sentado demasiado bien. Estoy profundamente preocupado. Porque el Partido Comunista Chino se ha negado a involucrarse en mecanismos mejores, para la gestión de las crisis de forma más seria entre nuestros dos ejércitos. Espero que eso cambie. Bueno, pues menudo día de la lengua rusa para todo el mundo, ¿no? De nuevo una infraestructura crítica en la guerra es atacada. Y de nuevo, no tenemos ni idea de quién ha sido el responsable. Es de lo más apropiado, porque esto es como un yo-yo. Siempre la misma historia y el mismo número de respuestas. Aparentemente, sea quien sea el responsable, es lo suficientemente valiente como para hacer estallar una presa, que pone en peligro miles de vidas, pero no lo suficientemente valiente como para decir Sí, hemos sido nosotros. Aunque claro, a veces mejor no hablar. Y si no, que le pregunten a Vladimir Leontiev. No ha habido ataque en la presa. Pues toma vídeo de explosión. Solo se ha atacado la parte superior. La presa funciona y no hay que evacuar a nadie. Pues toma vídeo de hogares rendidos ante el poder del agua. Y va el tío y acaba diciendo que la culpa de todo esto es de Ucrania. En este caso en concreto, Rusia lo tiene complicado. Sí, puede refugiarse en el pasado, en esos actos que se pensaban que habían sido perpetrados por ellos y que finalmente no ha sido así. Al menos en esta guerra. Porque si acudimos al pasado, los rusos también quedan en evidencia. Así que la pregunta está clara. ¿A quién hay que señalar? ¿Cuál es el bando cobarde que se esconde en las sombras mientras los inocentes sufren? Nos vemos mañana en un nuevo programa en Dos Continentes en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que sucede a su alrededor. Solo aquí, en el Toro Televisión. Hasta mañana. O... Bueno, en honor al día de hoy, Ubitrishma Savdra.